Saludos cordiales amigos subcriptores de Chapin RK Deseo les que estén muy bien a la hora de ver este video A los que van a ver mis videos Les mando un abrazo fraternal Y muchas bendiciones de parte de Dios Todopoderoso Vida de familia Espero que se encuentren bien Y Dios les proteja de todo mal De todo peligro Es un deseo De todo corazón para todos ustedes Que están siempre apoyándome En mis envíos, en mis videos Aquí un recorrido por estas calles de Zambale Y rumbo a North Hollywood también Ya de regreso Ya de regreso para casa Así que muchas gracias Por su fiel compañía siempre a este canal Su apoyo Cariño a esta persona también Y saludos cordiales No olviden de comentar, dejar sus deditos Y los que no están suscritos Suscríbase Verán que encontrarán mucha bendición Para su vida A través de este humilde canal Saludos cordiales a todos Quiero mencionarles a todos Quiero mencionarles a todos Pero me costaría mucho Pero todos los que ven mis videos Todos los que siempre están ahí De verdad muchas gracias Esto es aquí por el valle de San Fernando Saludos cordiales a todos Bendiciones, bendiciones Y siempre nos vemos por ahí En cualquier momento Si Dios quiere Salud cordiales a todos Se les aprecia Se les quiere Ahí con todo Cada regreso para casa En este pequeño tour Saludos y bendiciones Altyazı M.K.